Como siempre que hay cambios fundamentales en las organizaciones como es el cambio de su liderazgo asignado en este caso el señor rector el doctor Grau revisamos el organigrama de la UNAM desde el punto de vista estructural y encontramos que no había un área explícita, orientada desde el punto de vista de la administración central a apoyar al desarrollo educativo y a la innovación en educación y en currículum encontramos que existía una instancia que es la coordinación de innovación y desarrollo que ya estaba que está dirigida predominantemente al emprendedurismo y a la innovación desde el punto de vista de la interacción entre la academia y el sector productivo industrial, laboral, etc. Entonces se decidió crear una nueva área que dependía de la Secretaría General que englobara bajo su misma sombrillo organizacional el aspecto de evaluación educativa entonces la evaluación educativa tiene una enorme trascendencia pero habitualmente es algo de bastante bajo perfil y que a veces genera mucha información que no se utiliza en el diseño y planeación de la cuestión educativa entonces la visión del doctor Grau y del doctor Lomeli el secretario general y de un servidor es crear esta estructura organizacional que favorezca y que propicie la interacción de la información que se genera en la evaluación con la información que se requiere para el diseño y planeación de planes y programas de estudio y en esta nueva área se creó una dirección que no existía de desarrollo educativo e innovación curricular en donde hemos reclutado personas para tener un grupo de académicos administrativos que pretende integrar aspectos de investigación en educación de desarrollo académico y de innovación curricular y de coadyuvar en la cuestión de la aprobación de los planes y programas de estudio entonces creo que por primera vez por lo menos de manera explícita en la estructura organizacional se creó una dependencia universitaria que tiene como tarea como una de sus tareas principales el promover la innovación educativa pero de una manera más balanceada que no será más la innovación por hacer algo nuevo sino que sean innovaciones que nutran el proceso de aprobación de los planes y programas de estudio que nutran modelos y estrategias y métodos y procesos de mejorar la evaluación porque mientras la evaluación educativa no esté alineada con el currículum con los planes de estudios eso genera siempre una disfuncionalidad tremenda en las universidades y precisamente nuestra institución que es una institución tan grande y tan compleja tan heterogénea con tantas perspectivas y puntos de vista creemos que es algo muy importante entonces resumiendo es una nueva dependencia que tiene a su cargo propiciar la interacción de información obtenida por la evaluación de aprendizaje con la innovación en educación y definiendo innovación en educación como la propuesta de procesos de enfoques de estrategias que promuevan no nada más el cambio por el cambio sino mejoría y cambios eventualmente paradigmáticos en los valores y en todo lo que ocurre en la universidad desde el punto de vista educativo hay varias lentes para ver esto a mi me gusta mucho el esquema de Volman y Dean uno de los grupos de investigadores de liderazgo y cambio organizacional más famoso del mundo en el que plantean que hay cuatro lentes para ver el cambio organizacional el primero es el estructural que es el más primitivo el organigrama tradicional como la creación de la nueva coordinación donde se asignan plazas se asignan recursos es tomar ventaja de esta parte llamémosle del árbol de las personas que integran una organización entonces el marco estructural es muy importante porque de hecho así se logró se creó la coordinación y se nos asignaron recursos presupuesto y plazas académico-administrativas pero la estructura no es suficiente vienen los otros tres lentes que plantean estos autores el segundo que es el lente de recursos humanos recursos humanos implica no nada más tener una cabecita en el organigrama significa tener personas que uno que la organización misma propice que se desarrollen para cumplir mejor con sus funciones en lugar de concretarse a cumplir sus funciones entre comillas llamémosle meramente burocráticas y el que la institución se preocupe por las personas que están en estas partes es una cosa importantísima porque crezcan porque se desarrollen porque hagamos actividades como las que estamos teniendo ahorita del encuentro y el reconocimiento al trabajo de cada quien y el explotar en el buen sentido de la palabra todas las virtudes y habilidades que traemos cada quien a la mesa de trabajo el tercer punto es el el tercer lente o ventana a través de el marco el marco simbólico el marco simbólico es importantísimo el hecho la UNAM tiene un enorme marco simbólico el Goya los Pumas los otros colores de la misma manera este evento que estamos teniendo ahorita nos sirve para poner en el radar a la CODEIC que es la Coordinación de Desarrollo Educativo de la Unión Curricular en el marco de visibilidad simbólica en nuestras instituciones y este evento es el primer evento de nosotros que se había publicado en la Gaceta de la UNAM la semana pasada como anunciándolo y como usted puede constatar no hicimos nada de propaganda y tenemos más de 200 personas que vinieron lo cual habla de una necesidad explícita por este tipo de cosas y la necesidad de tocar el último lente que plantea en Burman y Dean para el cambio de la organización de un excelente político el lente político que es esta lucha por poder y por recursos el presupuesto es limitado y todo mundo quiere jalar agua para su molino como es natural en cualquier organización humana pero esta parte política que queremos impulsar en nuestra en nuestra área que usted pudo ser testigo también que este evento la CODEIC pertenece a la Secretaría General y la DGTIC y la CODEIC pertenecen a la Secretaría de Desarrollo y Institución entonces a instancia de los líderes asignados de estas tres dependencias el doctor Bracho el doctor Cervantes un servidor nos brincamos esa barrerita organizacional que es que pertenecemos a diferentes Secretarías de la estructura de la UNAM algo tan sencillo como reunirnos a comer platicar y discutir esto y tender puentes hace que políticamente utilicemos los recursos de una manera más óptima porque resulta que cada una de nuestras dependencias tiene una subdirección o un área de innovación educativa y una de desarrollo curricular y otra de investigación educativa entonces esta redundancia estructural que se da mucho en nuestra institución queremos que se optimice para realizar proyectos colaborativos entonces ese es como el panorama que yo es extremadamente tradicional y existe esta parte del liderazgo asignado de que obviamente los líderes asignados en este caso el rector o el secretario general tienen cierta libertad de acción para asignarle cargos a personas en las que les tienen confianza en las que hay mucho más que el simple que una simple entrevista o que entregar el currículo y esta parte de incluir personas que tengan capacidad de irse transformando con el tiempo y mejorando las habilidades del liderazgo es una parte muy importante el liderazgo como yo lo he concebido y revisado también en la literatura reciente habla de que es un proceso entonces al ser un proceso ya deja de establecerse esta dicotomía artificial entre líder y seguidor yo creo que no hay una teoría absoluta de liderazgo tengo entendido que hay más de 60 modelos diferentes y la parte de transformacional me encanta porque además de que nuestra distinción es tremendamente difícil porque los liderazgos asignados es muy difícil moverlos y existe esta jerarquía intrínseca en la estructura estructural en donde el de arriba le manda el de abajo y el de arriba gana más que el de abajo y una serie de implícitos y tácitos que hacen que esto a veces sea un poquito difícil a diferencia de empresas que son innovadoras enormes como Google en donde las jerarquías desaparecen etc entonces una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar nuestras habilidades de liderazgo y ahí le digo independientemente de que se adopte un modelo u otro parte fundamental del liderazgo en lo cual están de acuerdo la mayor parte de los autores es el desarrollo de la inteligencia emocional que se oye como algo muy suave estas habilidades suaves que en inglés le llaman soft skills pero que en español la palabra suave da cierta idea de debilidad que no es así al contrario una persona que tiene más habilidades de inteligencia emocional es mucho más probable que sea más asertiva y que resuelva los conflictos que nos brincan todos los días en el trabajo organizacional entonces el problema es las personas que ya están en los cargos cómo habilitarlas formarlas mejorar sus habilidades de liderazgo esto no se logra con un cursito de dos tres días sino que tiene que ser como dice uno de los autores canadienses se me borró el nombre ahorita que el liderazgo es como la natación no se puede aprender si no se mete uno a la alberca entonces pues es todo un reto y algo que sí quisiera comentar es la importancia de los liderazgos intermedios y del liderazgo este de los sistemas complejos en el cual implica cada elemento del sistema también contribuye al liderazgo del esquema común todo está demostrado también que si los líderes intermedios realmente se ponen las pilas y hacen lo que tienen que hacer la organización brinca en términos de desempeño y de liderazgo y la institución tenemos que rescatar toda la parte tradicional histórica pero irle metiendo esta cuestión de cambiar y que trascienda nada más para terminar esta cuestión de los tiempos organizacionales porque cuatro años en términos del nombramiento de un rector en el caso nuestro para mover una institución tan gigantesca como esta como esta no da tiempo inclusive hemos visto en rectorados que han durado ocho años que muchas cosas se caen en el tintero y no llegan al final del día a permear entonces algo se debe de hacer para los liderazgos intermedios que hayan más continuidad aquí hay muchos elefantes en la sala que no los voy a describir ahorita porque no sé esta grabación en donde acabe pero en el currículo oculto organizacional todos los tenemos bastante claros yo cada vez que hablo con un directivo de una entidad académica este no quieren entrarle a lo del cambio curricular por las implicaciones que tiene usted vio lo que pasó con el CCH hace pocos años entonces este tratamos de incluir cierta flexibilidad minimizando un poquito no queriéndonos meter en el vericueto burocrático administrativo como ahorita usted o yo a la doctora ferida y por cierto me da mucho gusto ver que algunos directivos como comentó usted ahorita estén en el segundo día porque la mayor parte de ellos vienen nomás a la inauguración y no nada más aquí eso es en todos lados existe una serie de documentos normativos que nos invitan y nos de cierta manera nos empujan a que se tengan que hacer los cambios curriculares con cierta periodicidad y es ahí donde el doctor Graue uno de sus objetivos de crear la coordinación es que transitemos a este diacrucis burocrático como cuando fui a la CED a sacar mi cédula de doctorado bueno no lo voy a decir pero sí fue muy desagradable que esto se convierta en un acompañamiento más profesional en un acompañamiento menos burocrático menos frío menos de llenar papeles y palonear listas de cotejo entonces ahorita estamos en el proceso de diseñar todo el caminito para que esto sea lo más amable posible porque es una parte importantísima de cualquier trámite burocrático y de veras creo que ahí sí podemos tenemos bastante que avanzar porque no se quejan todos de que el tramitar una reforma curricular no les alcanza su tiempo de liderazgo asignado como directores de facultades y escuelas entonces se va a empezar a crear este camino y creemos que la misma estructura organizacional propicia si tenemos una subdirección de planes y programas de estudio y en el mismo espacio físico tenemos una subdirección de investigación educativa que por cierto déjenme comentarle aquí queremos que esta investigación educativa sea más de lo que se llama investigación traducional o translational research para llegar brincar más la tranca entre la generación del conocimiento original de alto nivel sofisticado por investigadores de altos vuelos a que se aplique y tenemos una subdirección de desarrollo académico que le queremos tender puertes con las otras dependencias universitarias como de GAPA para la cuestión de incentivos y recompensas y reconocimiento a la docencia y en esa misma sombría tenemos la subdirección de innovación de innovación curricular y educativa donde tenemos gentes en donde contratamos una lingüista una médica un matemático una pedagoga y son gente joven y entusiasta que le tiene charlas y el doctor Graue recientemente en diciembre tuvo una reunión con 12 directores de universidades públicas y privadas y nombró a un servidor como responsable de innovación educativa de la unamante de este grupo interuniversitario que es EVAR fue en el TEC de Monterrey me contó el doctor Salvador Ralva que había desayunado con el rector si ahí fue en ese desayuno y ya ve como son los rectores son a todas de ahí salió el acuerdo de que nos reuniéramos los encargados de investigación educativa de las universidades nos vamos a reunir ahora acá en las instalaciones de la coordinación que están en el anexo de Centro de Ciencias de la Complejidad para intercambiar experiencias y generar propuestas para que los rectores contribuyan a propiciar esto y que la innovación en educación vean que tiene aristas especiales la parte sociológica regresando al tema de implementación de innovaciones pues los cambios curriculares es un fenómeno totalmente humano sociológico si lo tratamos como una cuestión burocrática que se mande el oficio se acusa el recibo y se le pasan cofe a todos los profesores para que a partir del día tal empiecen a utilizar la educación por competencias o aprendizaje basado en problemas o el aula invertida entonces es una invitación al fracaso pero precisamente por el tamaño de nuestra institución que es una de nuestras fortalezas pero a veces es un talón de Aquiles es muy difícil llegar al último profesor y la curva de distribución de adopción de innovaciones ve que siempre tiene un porcentaje especial de personas que van a ser renuentes y que nunca van a cambiar la mirada del esfuerzo organizacional que es dirigida a esta tercera parte de personas que están al inicio de la curva de adopción de innovación que son los adoptadores tempranos que se llaman que son gente de las que hay muchas que están ahorita seguramente asistiendo al evento y que hay otros que están trabajando en esa escuela que son de la curva que son de la curva de la curva de la curva ¡Gracias!